Música Estamos este día en el hospital San Rafael y este día estamos dando alta a dos personas más con esto sumamos 11 salvadoreños recuperados en la unidad de cuidados críticos del hospital San Rafael Música Los pacientes están bastante estables con sus parámetros vitales es por eso que se decide el alta del área de cuidados críticos y con esto se viene a incrementar los pacientes recuperados hoy por hoy hemos tenido muy buenos resultados con el manejo de protocolo de UCI y queremos que esto continúe siendo así Música Música